Nunca olvidaré las noches de calor Tu forma de amar, las horas de pasión Extraño nuestro amor en cada amanecer Fue contigo que tendría que ver Con tu odio yo sé que me perdí sin ti Dime cómo vuelvo a tener tu corazón Cómo puedo ser de nuevo tu gran amor Vuelve ya que se va mi vida Y no estás en donde estás Uh 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 uh